¡Pierre que el policía! ¿Se puede el policía? ¿Qué pasa conmigo? ¿Se puede bien? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Qué robes mi papi? ¿Usted es mi papi? ¡Ay! Tu mamá, ¿qué? ¡Muy bien! ¡Pierre! ¡Pierre! ¿Quiere que tu mamá tiene una galleta? ¡Pierre mamá! ¿Qué? ¿En el punto de la biota? y tenemos 3 aros 1, 2, 3 vamos a hacer un trencito agárrate 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 cuando suene la música cuando suene la música vamos a girar música y 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 en el mundo en el mundo no tiene nada en el mundo en la zona en el mundo